Ay, 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 ay Que estoy muy triste Pues yo te amo No, quiero perderte Sería mi suerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo No te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti Te amo No quiero perderte No sé ya mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo No te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo No te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti Te amo No sé, me vayas nunca, me vayas GREEN ¡Gracias!